Me cago en su puta madre Bicho de mierda Ahora salgo Cuando me lo cargue salgo ¿Cómo se pegaba? Así Todos ustedes contra mi Solo Sobrevive Hice lo que pude Ánimo No voy a meter en el vapor Hice lo que pude Chat, lo siento Ahora nada Yo solo quería salvar a mi team Chat Aquí hay otro camino No, pero por aquí voy por el otro lado Ganas Nah, Edwin Si el monstruo Utiliza su super velocidad Quizás entre en problemas Entonces perderás Nah, Edwin Srr Falls Quedal Cár trades No, lo voy a ir No, es lo suger stuff